Mamá la negrita Ya no sabe qué hacer Si tu trumeo te traigo mamá Mi colorado Si tu trumeo te traigo mamá Que da pausa Tu trumeo te grita Que yo voy a comprar nueva curita Tu trumeo te grita Que yo voy a comprar nueva curita Que va a tener cabrilla 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 Yo te traigo mamá Yo te traigo mamá Muy colorado Tu trumeo te grita Tu trumeo te grita Que yo voy a comprar nueva curita Que va a tener cabrilla 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 ¡Bravo!